Hola, soy Lili Forado, nací en 1993 en Barcelona y actualmente vivo en un pueblo que se llama San Pera de Arribas, a 45 kilómetros de Barcelona. Desde bien pequeñita, desde los 6 años empecé a montar a caballo y luego continué de manera hobby y tuve un gran grupo de amigas de las cuales siempre las iba a ver a sus competiciones y siempre llevaba mi cámara. Entonces eso fue a partir de 2009-2010. Una vez comencé de mis estudios universitarios de publicidad y relaciones públicas y unos años más tarde, el máster de patrocino deportivo, pues pensé, oye, ¿por qué no puedo combinar las dos cosas que me apasionan que son los caballos y la fotografía? Y entonces a partir de ahí es cuando empecé y 2016 exactamente fue el año donde empecé ya a ir a todas las competiciones con la cámara y publicarlas en mi fanpage de Doma Clásica. Bueno, 2016 fue un antes y un después para mí porque tuve la gran oportunidad de ir a cubrir el circuito de Wellington, Florida de enero a abril y allí conocí mucha gente, cada dos semanas avión internacional y el hecho de estar cada semana o cada fin de semana haciendo fotos de los jinetes, ver los mejores de Estados Unidos, que haya 50 entradas en un gran premio pues realmente para mí fue como estar en Disneyland, nunca mejor dicho. Y para mí realmente también una de las anécdotas que siempre voy a recordar va a ser los juegos secuestres mundiales porque en 2014 fui como espectadora para la freestyle y luego cuatro años después, en 2018, en los de Trion, pues pude acreditarme como prensa y claro, para mí eso fue uno de los grandes highlights y un momento muy destacable de Trion fue en el gran premio cuando Isabel Verth encaró la línea central entonces yo con mi objetivo pude observar su cara y entonces en los dos primeros trancos ella ya estaba completamente emocionada, le salían las lágrimas y a medida que iba avanzando yo también me iba emocionando y tenía una amiga a mi lado y también nos emocionamos y cuando justo hizo la parada final y levantó la mano y levantó la mano con el puño pues fue un momento espectacular, se me pone la piel de gallina aún de recordarlo y para mí es uno de los momentos más bonitos que he vivido en estos cuatro años. Bueno, para mí hay muchos jinetes que son ejemplo a seguir y luego desde un punto de vista personal uno de mis favoritos es Cal Hester y el año pasado tuve la suerte de poder ir a Olimpia uno de los grandes concursos que siempre me ha gustado y entonces en la entrega de premios de la freestyle que fue creo que el martes por la noche pues él estaba ahí piazando con su caballo y yo lo tenía justo enfrente y de repente pensé, bueno, si se me pone justo unos trancos más en diagonal hacia mí consigo la foto perfecta y así fue, entonces luego cuando miré la foto en la cámara y dije, wow, es un fotón y luego ya cuando la terminé de ver en el ordenador dije, buf, esta es una de mis fotos favoritas entonces luego la compartí en redes sociales y vi que él la compartió también y dije, wow, esto es espectacular entonces para mí fue muy importante ese hecho y luego dos meses más tarde cuando estuve en Wellington me lo encontré en la carpa VIP y dije, va, voy a presentarme, voy a decirle que soy yo la que le hice la foto del Piafé y entonces me presenté y la verdad que me dijo, wow, es impresionante, enhorabuena quería conocerte porque la foto es tan bonita que me gusta mucho entonces, bueno, yo allí ya estuve muy contenta y ya no sabía cómo reaccionar cuando me dijo todo eso la verdad que fue una bonita experiencia una de las amazonas que siempre he seguido su trayectoria es Charlotte du Jardin o sea con Valegro o con Freestyle entonces el año pasado en el Campeonato de Europa estábamos en el entrenamiento previo al BetCheck y entonces se puso a diluviar y entonces todo el mundo estaba con sus cámaras haciendo fotos a los equipos y yo en ese momento decidí de no hacer ninguna foto y solo observar y disfrutar de ese momento porque wow, ahí empecé a ver a la yegua a piazar, pasar, luego hacer esos totes extendidos bueno, bueno, simplemente fue alucinante entonces luego el día del gran premio llegó y ella era casi de las últimas de los participantes y entonces yo me puse enfrente para tener un ángulo diferente y justo en el segundo Piafé pues estuve en un sitio clave porque hice una foto de enciclopedia de Piafé entonces luego pasó lo que pasó que la eliminaron porque salió sangre y entonces luego eso no se supo hasta la entrega de medallas y bueno, fue un gran revuelo en la zona de prensa y para mí fue toda una experiencia ver cómo se movían todos los periodistas, los fotógrafos y fue una gran experiencia, nunca mejor dicho y luego cuando compartí esa foto en mis redes sociales ella la compartió también pero luego dos o tres días después me mandó un mensaje y me dijo oye, me encantaría comprar esta foto porque me encanta entonces wow, yo cuando recibí ese mensaje dije no puede ser, no puede ser y nada, meses más tarde pues la recibía la foto impresa en su cuadra y ella luego me envió una foto de recuerdo y para mí pues esa foto la tengo muy presente y me hizo mucha ilusión la verdad a lo largo de estos años he tenido la suerte de poder fotografiar a los jinetes de la élite mundial sea en los Juegos Secuestres Mundiales en el Campeonato de Europa o en los Campeonatos de España, etc. entonces uno de los binomios que me hubiese gustado hacerle fotos en su momento álgido de la carrera fue Juan Manuel Muñoz y Fuego de Cárdenas de hecho compitieron en España en la Copa del Rey en Canal Gina, que no recuerdo si es 2011 o 12 y entonces allí yo como mera espectadora y gran aficionada fui a verlo pero llevaba una cámara muy básica y en ese momento no dominaba nada la cámara y le hice dos o tres fotos pero fueron nefastas entonces siempre es un binomio que me ha gustado mucho entonces luego uno de los concursos donde disfruto como una enana es el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes donde ves esos grandes caballos que se mueven como son Secret, Chaves, etc. y para mí eso verlo en directo es impresionante la verdad a mí realmente lo que más me gusta de la fotografía ecuestre es sobre todo ver la evolución de los binomios a lo largo del tiempo entonces por ejemplo los ves cuando tienen 4 o 5 años y luego pues los puedes ver en Gran Premio entonces puedes comparar cómo han evolucionado y sobre todo aparte de poder captar esos momentos mágicos que son muy emotivos como por ejemplo cuando se abrazan los jinetes con su equipo, etc. para mí lo que más me gusta y lo que más me apasiona es ver esa evolución de los jinetes y de los binomios con los caballos a lo largo del año sobre la situación de los menores en España yo creo que ha habido una gran evolución estos últimos 4 años yo creo que mi opinión no es muy referente pero mi corta experiencia de estos últimos 4 años he podido observar una gran mejora de todos los jinetes y sobre todo realmente yo en 2018 fue la primera vez que fui al campeonato de menores y dije wow porque no he ido antes realmente es un campeonato súper bonito donde ves todos los valores de la doma clásica ves todo el compañerismo entre ellos y realmente es que estos dos últimos años para estar en las tres primeras posiciones es una lucha titánica y todo está por encima del 70% entonces eso poco a poco deja entrever cómo ha ido mejorando entonces al mismo tiempo felicitar el gran trabajo de los profesionales como son los entrenadores y sobre todo el apoyo de los padres que en este caso son los patrocinadores pero es verdad que poco a poco los jinetes cada vez están invirtiendo en mejores caballos y luego también tienen la oportunidad de ir a competir fuera y eso al final es un input de experiencias para ellos muy positivo y yo pienso que tenemos una gran cantera que viene por detrás de hecho viene pisando muy fuerte o cabalgando muy fuerte y entonces se ha demostrado por ejemplo en 2018 en el campeonato de Europa en el nivel de juveniles por equipos que quedaron cuartos y se quedaron a unas décimas del tercer puesto entonces eso al final motiva y se ve esa gran evolución que he comentado antes yo creo que la fotografía es muy importante para todo el mundo el poder captar esos momentos únicos e irrepetibles en el tiempo y luego poder verlos en el presente es algo mágico independientemente del sector fotográfico sea uno u otro yo creo que la gente no es muy consciente de lo que supone tener un equipo profesional de hecho una cámara base para un profesional ronda los 4.000, 5.000 euros o superior y luego le tienes que añadir todos los objetivos además no es solo el hecho de hacer la foto luego tienes que valorar también todas las horas a pie de pista la edición posterior entonces luego que te venga una persona y te diga uy a ver si me rebajas el precio que me parece muy caro pues al final son esas cosas que tienes que lidiar en el día a día pero es como si por ejemplo un día te vas tú a la peluquería tú sabes que vas a hacerte un tinte o un corte de pelo tú en ningún momento vas a dudar del precio que te está diciendo el peluquero de hecho no le vas a decir oye me parece que me estás cobrando demasiado por un tinte pues al final más o menos es la misma situación entonces yo creo que independientemente de eso esa parte yo creo que la fotografía es una profesión muy bonita donde captas esos momentos únicos e irrepetibles y yo tengo la suerte de poder combinar las dos cosas que me gustan desde un punto de vista del deporte y luego la fotografía y entonces para mí es una combinación perfecta es verdad que ahora con los teléfonos es más complejo pero al final el profesional es el quien sabe sobre ello entonces mucha gente se queja oye es que el teléfono me sale borrosa pero entonces al final el fotógrafo es el que va a saber hacer bien la foto entonces hay que valorar un poco más todo ese trabajo que conlleva no solo el hecho de hacer la foto sino todo el trabajo que hay detrás se que sea los teléfonos frío no solo el gol sobre ello Gracias.